El municipio de Atalaya nuevamente está apostando por la educación en la provincia, sobre todo en las zonas rurales. La regidora Irma Meri Carmas Peso de García llegó hasta el caserío de Zabaluyo, ubicado a una hora de camino desde el puerto La Guaira a orillas del río Urubamba. La regidora llegó por encargo del alcalde provincial de Atalaya, Pacho Mendoza, con la finalidad de inaugurar esta importante obra que beneficiará a más de 80 niños que vienen realizando estudios en el nivel primario. La legisladora Edil fue recibida por los estudiantes quienes con pancarta en mano agradecieron tan importante inversión municipal a favor de este sector. Hasta antes de la entrega de la nueva escuela, los estudiantes recibían las clases en estas condiciones. Aulas de madera que datan de mucho tiempo atrás, con sillas y mesas en mal estado. Ambientes que en su momento sirvieron de mucho, pero con el paso del tiempo necesitaban la construcción de ambientes modernos. Años y años hemos sufrido por nuestro centro educativo y ahora ya hemos visto que tenemos un centro educativo nuevo. Agradecemos al señor Francisco Mendoza Sousa. Y también en seguida, señores, agradezco acá a los señores, a autoridades anteriores que se han ido a pedir para poder tener nuestro local. Desde la inauguración, nuestros estudiantes reciben sus clases en estas amplias y ventiladas aulas, con paredes internas y externas revestidas con mayólicas. El mobiliario escolar son de madera en la especie de ispingo. Ahora se nota la diferencia. La maestra Jessica Castro tiene una nueva y mejor herramienta para que pueda realizar un mejor aprendizaje significativo con sus estudiantes. De ahora en adelante van a estar en una nueva infraestructura hermosa, como decían los que me antecedieron, de no envidiar. Todos tenemos derecho, igualdad de derechos, igualdad de educación. Pues nuevamente reitero mi sincero agradecimiento a nuestro señor alcalde Francisco de Asís Mendoza de Sousa y a todos los que hicieron posible para que esta infraestructura sea una realidad. Las autoridades del lugar felicitaron esta nueva obra del municipio de Atalaya en este alejado caserío, donde los niños ahora tienen la oportunidad de estudiar en similares condiciones que cualquier estudiante de cualquier capital departamental. Con esta importante obra, el municipio de Atalaya se consolida como una de las municipalidades de la región Ucayali en invertir más del 50% de su presupuesto en el sector educación. Él quiere que sus niños tengan lo mejor para estudiar, para que no se sientan muchas veces inferiores por decir que está en una comunidad, pues le hago una escuelita, así nada más. No, en la escuela es, en todas las comunidades, en todos los sitios, tienen este mismo acabado, este mismo tipo de construcción, donde se buscan a las mejores personas para que construyan y puedan hacerles unas cosas buenas dentro de su comunidad.